Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Las secretarias generales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, secciones 13 y 45, pidieron al gobierno del Estado y al Congreso local ser congruentes y se apruebe la reforma educativa en la entidad. Durante la conmemoración del Día del Maestro, Adriana Sánchez, secretaria de la sección 13, solicitó primeramente a Diego Sino y a la Secretaría de Educación, se exhorta a los legisladores a aprobar de manera expedita dicha reforma. Por su parte, la secretaria de la sección 45, Berta Solórzano, señaló que se debe de trabajar en las leyes secundarias a la reforma educativa una vez que ésta entre en vigor. Las aulas de la Universidad de Guanajuato, plantel San Carlos, se llenarán de charlas sobre el acoso, violencia y estrategias para enfrentarlo en los espacios educativos, esto como parte del Encuentro Nacional de Colectivas frente al acoso y hostigamiento en universidades. De acuerdo con el cronograma del evento, uno de los primeros paneles será el acoso en la Universidad de Guanajuato, en el que se abordará el proceso que enfrentaron alumnas al denunciar públicamente a profesores por acoso. Entre los talleres del primer día estarán llevándose a cabo herramientas para eliminar la violencia de género y un análisis de vivencias de violencias en universitarios de la ciudad de Mérida. El tiempo transcurrió y el gobierno de Héctor López Santillana no entregó la información que le fue requerida por el Senado de la República, esto sobre la construcción del complejo comercial y habitacional City Center que queda al costado del humedal del Parque Los Cárcamos. En cambio, el municipio emitió un comunicado de prensa a través de las redes sociales en el que afirmó que toda la información sobre sus resolutivos y permisos son públicos. En el exhorto lanzado el 6 de abril se pedía tanto al alcalde Héctor López Santillana como al gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo a promocionar todos los estudios y los permisos municipales, pero ninguno de los dos respondió. Checa la información completa en nuestro portal y estate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información.